Astrid Navarro fue designada como Directora Territorial de la Unidad de Tierra para los Departamentos del Cesar y La Guajira. El Director General de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovanni Yule, designó a Astrid Navarro como Directora Territorial para los Departamentos del Cesar y La Guajira. Con la toma de juramento y firma del Acta de Posesión, asumió liderazgo del proceso de restitución de tierras a las víctimas de abandono forzado y despojo de tierras en el norte del país. Astrid Navarro es Administradora Financiera de la Universidad de Santander UDES con especialización en diseño y evaluación de proyectos de la Universidad del Norte y avanza en estudios de maestría en innovación con énfasis en la parte social en la Fundación Universitaria del Área Andina. Cuenta con experiencia en docencia universitaria y ha ocupado importantes cargos en entidades públicas y privadas del Departamento del Cesar. Sus cualidades académicas y laborales le dieron los argumentos al Director General de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovanni Yule, para designarla en el cargo con el que busca que aporte el cumplimiento de las metas que se ha propuesto el Gobierno del Cambio para avanzar en la construcción de la paz total. ¡Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle! Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.